Ayer el nuevo modelo penitenciario, bueno el sistema penitenciario ya se habla de manera integral, informó de herida de bala de al menos unos ocho, si mal no recuerdo, reclusos en el CCR de Anamuya en el este del país y precisamente daban a conocer de que durante un proceso de inspección de acuerdo al comunicado que envió el ministerio público o el sistema penitenciario de manera particular pues hablaban de este proceso donde resultaron heridos tanto agentes BTP, agentes del sistema penitenciario como reclusos. Pero antes de entrar un poquito más en detalle de este tema, quiero compartir parte de los videos que circularon ayer en las redes sociales precisamente relacionada a este hecho que ocurrió en Anamuya, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya. Estamos hablando de que es parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria y que las autoridades pues definieron como parte de un proceso de inspección que estaban llevando a cabo. Sin embargo, aparentemente también se está hablando de un motín de los propios presos en ese entorno. Vamos a compartir parte de esos audiovisuales y entonces ya podemos motivar un poquito más adelante. No queremos que haya pérdida humana, lo que queremos es que ese tipo se vaya de aquí porque ese tipo está abusando del preso, ¿me entiendes? Miren para ahí, mira, eso es de la más chiquita, eso es dándole un preview de lo que nosotros podemos hacer si nos unimos, ¿me entiendes? Eso es, para que él vea que él no puede venir a abusar de nosotros, ese tipo es un abusador, anda armado adentro de los pasillos, ¿me entiendes? Como él anda armado adentro de los pasillos y vive arrestando al preso, ¿me entiendes? Eso es lo que hay en la cárcel de Anamulla, eso es, eso es, ¿me entiendes? Eso es porque él es un abusador, Burgo y su gente, y el supervisor Santana que no lo queremos aquí por abusador, es un abusador, no queremos abuso aquí, lo que queremos es estar tranquilos, miren para ahí. Ya usted sabe, siempre miente. Burgo, Burgo, dando plomo aquí, ya usted sabe. Su director, Burgo, Burgo, Burgo. Acaba de llegar, ya tomó. Quiero aplicarla, di que por qué lo que voy a aplicar. La dejó sincera, Jelly, de todo ese s***. Y el motín, pleno motín, tú sabes, la visita en el comedor, ahí de todo, regozo que monten esa gente, mi loco. Lába ahí, lába ahí. ¿Y no sabes? ¡Saca el caca! Mirenlo ahí, mírenlo ahí. Para que no digan que nosotros lo contamos. La cárcel en Greguiña, en Greguiña, la mulla. Pile, pierde, pile, tiro, miren. Miren, la tiracita, vale. Miren, la tiracita, miren. Su director, ¿qué es lo que es para afuera, su s***? Sí, amigo, sí. Miren la sangre, buscar tu chazo que le digan un preso aquí. Miren la cabeza. Miren la cabeza ahí. Tu carga entera. Miren la llave para sangre, miren ahí. Miren lo cartucho ahí, miren. Miren lo cartucho, agárralo con la llave. Miren lo cartucho, miren lo cartucho, miren lo cartucho. Miren lo ahí. Miren lo cartucho, miren el plomo de la barra ahí. Miren el plomo de la barra ahí. Miren la misma celda, el abuso. Miren todo el abuso dentro de la celda. Miren allá, miren allá. Y peina el 30 en la mano. Miren allá, miren allá. Toda la sangre, miren. Miren los pasillos y los marillones. Miren. 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 Miren, miren. Miren. Esa fue un cartucho chazo, esa es su celda, esa es su celda, miren. Miren la sábana, bravo. Miren la ahí, eso fue en su celda. Miren la sábana. Miren la sábana, miren. En su celda se preso, le dieron el cartuchazo, miren. Miren. Miren lo ahí. El de su director, el burgo, miren lo ahí. Miren toda la sangre, su celda, miren. Que no fue de que fuera el módulo, miren. Fue adentro de su celda, miren. Adentro de su celda. Miren, Robert T.P. Ajustando, otro negro de los tales. El hermano es Sara. Miren. Bueno. que mandaron panamuy ese gordito que tiene la copeta ese está haciendo requisa que ilegales y por eso los presos están revolteados haciendo los requisitos ilegales sin significar de ni nada anoche 17 y ser una requisa significar de ni nada los procesos revoltearon bueno ustedes estaban viendo y compartir parte de lo que ayer circuló en las redes sociales ya que no es normal ya que no es normal que que no es extraño mejor dicho que veamos que los presos graben escenas en la cárcel mientras ocurra una determinada situación y ayer precisamente el comunicado que envió el sistema penitenciario pues describía eso que ustedes estaban viendo en las imágenes de colchones incendiados que rompieron candados que precisamente pues los reclusos estaban aprovechando de acuerdo al comunicado que lo voy a leer en un momento pero era es importante que ustedes vieran lo que ya sé que parte de los que están aquí lo vieron en el día de ayer en las redes sociales precisamente lo que surgió con relación a la cárcel de anamuya es un centro de corrección penitenciario ahí los reclusos pues de hecho estaban digamos que es un motín que porque así yo yo lo puedo describir porque ellos estaban protestando de acuerdo a lo que se escucha en el vídeo con las medidas que han tomado las autoridades del centro de corrección escuché de algunos decir que estaban haciendo requisas sin que estuviese un fiscal sin embargo la ley penitenciaria faculta a las autoridades penitenciarias propiamente hacer esas requisas sin necesidad de que haya un fiscal acompañándoles en ese proceso porque es parte de la seguridad y lo que tienen que llevar a cabo dentro del sistema penitenciario pero voy a leerles a ustedes lo que dijo el ministerio el sistema penitenciario precisamente con relación a este tema dice la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales investiga las circunstancias en que este domingo resultaron heridos siete privados de libertad y un agente de vigilancia del centro de anamuya y güey de acuerdo a la dgc a de que según los informes preliminares los seis los preliminares los hechos ocurrieron la mañana del domingo cuando dos internos se disponían a retener algunos visitantes en reacción a una requisa que se les decomisó 65 objetos corto punzantes 35 celulares inteligentes 222 gramos de un polvo blanco asumimos que puede ser cocaína y 349 de gramos de un vegetal que se presume que es ya dijimos cocaína y marihuana de acuerdo a este este comunicado la rápida intervención en los privados de los agentes de seguridad pues evitó de que las cosas fueran mayores sin embargo esta es la información que hasta el momento tenemos no sabemos que haya pasado como continúan estos privados de libertad de acuerdo a parte del vídeo dice que uno está herido en la cabeza eso no lo sabemos fueron perdigones las autoridades dijeron que tuvieron que utilizar la fuerza precisamente para poder colocar o poner el orden y retomar el orden en ese centro penitenciario que reiteramos que es del nuevo modelo y en el nuevo modelo pues las autoridades han decomisado objeto corto punzante que pueden ser incluso pueden ser algunos de que ellos mismos la fabriquen ustedes saben que las cárceles se dan eso pero pueden también ser objetos que ingresaron al nuevo modelo de gestión que entonces ya en el día de hoy esperamos que las autoridades correspondientes pues puedan dar mayor información ellos hacen énfasis en que el subdirector a cargo de este de este centro a tener tiene unas actitudes que para ellos de acuerdo a lo que dicen los reclusos pues no se corresponde con lo que tiene que ser el accional del agente penitenciario en eso en el centro de corrección ellos hablan de que incluso hay intimidación o amenazas con el arma de fuego esto todo eso tiene que investigarlo obviamente la procuraduría general de la república y el sistema penitenciario pero no menos cierto en que el día de ayer lo que se pro lo que ocurrió en aramulla fue una un motín de los de los presos ellos ahí estaban diciendo que a modo de protesta señalan de que se les dejó sin alimento hay que ver qué tan cierto es eso y qué tiempo también las autoridades pues determinaron dejarles sin alimento una persona que está recluida que usted la deja sin alimento y está en ese entorno pues ya usted se puede imaginar las situaciones que se van a provocar porque usted no puede dejar sin alimento a todos los presos que están en ese en ese entorno así que es la responsabilidad de las autoridades hasta el momento no hemos podido constatar más información he pedido que me actualicen de los datos de qué ha pasado con este este hecho donde resultaron heridos siete privados de libertad y un agente btp que ustedes también lo vieron en el vídeo que los presos retuvieron un agente btp y algunos de ellos decía que no lo golpeen otros estaban golpeando es decir que la situación en cierto momento o no en cierto momento la situación se salió de control pero a lo bueno es que no se ha reportado la pérdida de vidas es decir que no hay personas fallecidas hasta este momento cuando en el vídeo también vimos que ellos hacen referencia a que uno de los privados de libertad en la celda fue impactado por los proyectiles las autoridades pues reiteraron que tuvieron que hacer uso de de las fuerzas precisamente para retornar al orden porque vimos que quemaron colchones o sea eso estaba y eso es un riesgo mayúsculo porque en un espacio donde tú tienes cientos miles de personas detenidas que se incendien los colchones que se enciende el inmobiliario pues usted está poniendo en riesgo la vida de todas las personas que están en ese escenario también o sea que fue una situación compleja la que se dio en el día de ayer que esperamos que al día de hoy pues las autoridades penitenciarias y el ministerio público pues expliquen todo el contexto y cómo esto también se ha salido de control es importante sobre todo en las cárceles el nuevo modelo de gestión penitenciaria se ha caracterizado durante los años por el trato en que se le ha dado a los privados de libertad que son personas que se está buscando que se reformen que puedan reinsertarse a la sociedad en esa misma cárcel de anamulla yo conozco y sé de proyectos de personas que son privados de libertad y desde ahí tienen creaciones artesanales o sea yo he tenido que comprar y he comprado cosas que producen los privados de libertad en la cárcel y ese es el estilo del modelo de gestión al que república dominicana ha estado apostando y que ha servido de hecho de evidencia para otras partes del mundo entonces este tipo de cosas un motín en una cárcel de nuevo modelo pues se tiene que tomar en consideración para precisamente la imagen del modelo de gestión penitenciaria se supone que son personas privadas de libertad que cada cual dentro de la autoridad haciendo uso obviamente del control de esos privados de libertad pues usted pueda tener control de esa cárcel pero es importante que se aclare cómo ocurrieron los hechos todo lo que pasó con relación a este este motín que se que suscitó en el día de ayer y también con relación a la denuncia que están haciendo los privados de libertad es decir que ellos dicen que están reaccionando en virtud de que se le están atropellando es decir que no se les está considerando la parte de que se le hace requisa sin un fiscal eso no es eso no no tiene ningún inconveniente porque la ley de hecho faculta al sistema penitenciario a hacer requisas de hecho sin que nadie se lo espere porque si ellos saben los días que hay requisa pues tendrán que esconder los objetos o las cosas que tienen algún lugar determinado es decir que ese no es un factor sin embargo el otro elemento a la que ellos hacen referencia de que los han dejado sin comer de que están recibiendo amenaza por parte de las de parte de las autoridades penitenciarias con pistola en mano eso sí es importante que se tome en consideración porque no podemos retornar o volver el sistema penitenciario a los métodos del sistema tradicional que a lo largo de los años pues hemos visto que no ha funcionado no ha funcionado porque tenemos el caso precisamente de la victoria de otros centros penitenciarios tradicionales donde tenemos un gran cúmulo de personas donde tenemos una una corrupción estructurada de cómo operan y recordamos cuando se hizo esta intervención de todos los equipos tecnológicos que se sacó de la cárcel de la victoria por de parte de las propias autoridades de este modelo de gestión de esta nueva administración pues entonces con relación al modelo de gestión penitenciaria es importante que lo tomen también en consideración hay otras informaciones también con relación ya con en este mismo caso de violencia que quiero presentar y voy a permitirme compartir con nuestra producción una fotografía que la policía también está señalando de un momento y se los voy a pasar ahora que no lo no lo tienen son unas personas que ellos dicen que pertenecen a la banda de los alcarrizos ustedes recuerdan que la semana pasada pues las autoridades hablan de que en un supuesto intercambio de disparo murieron unas seis personas cinco en el lugar donde la policía fue a intervenir y otra en el hospital calventi que uno se presentó ahora la policía tiene un comunicado de dos personas que dicen que se están buscando y ellos señalan que están fuertemente armado es una publicación que ha hecho la policía nacional que en este contexto donde nosotros también estamos viendo tantos supuestos intercambios de disparo de las autoridades pues definitivamente se tienen que tomar en consideración la policía en al día de hoy pues ha puesto ha divulgado las imágenes de estas dos personas me pueden decir si ya lo tienen por favor y se la podemos presentar en pantalla precisamente que ellos están alegando que pertenecen a la banda de los alcarrizos eso es una información que tenemos que precisamente terminar de confirmar pero son dos personas que la policía dice y esta es la descripción que dice que se buscan y andan fuertemente al madu te recuerdan cómo son los fuertemente al madu de la policía pero están identificando a brian es mil santos y al otro joven se llama edison alexander cueva abre o ellos señalan que son personas que pertenecen a la presunta banda de los 30 30 de los alcarrizos y recordamos siempre tengo que hacer énfasis en esta parte de que la policía siempre dice andan fuertemente al madu y luego nosotros vemos los resultados que este es un aspecto que también tenemos que trabajar y que voy a ampliar un poquito más adelante porque lo que he visto en las últimas semanas con relación a este tema de los intercambios de disparos que dice la policía nacional que son intercambios de disparo con relación a personas ya determinadas que ellos han señalado que pertenecen o no a un grupo delictivos pues al final terminan siendo parte de las personas que caen abatidas en los supuestos intercambios de disparo pero el día de hoy pues no nos da para muchas cosas simplemente recordarles ahora que tenemos el caso medusa que está en el distrito nacional y que vamos a seguir transmitiendo lo a través del canal de youtube de disfebles es decir que cuando concluyamos ahora la cosa como es usted se mantenga en sintonía y pueda conectar con la transmisión de la audiencia del caso medusa que es la primera del ex procurador general de la república y el grupo de personas que la fiscalía o que el ministerio público vincula a una red de corrupción que operaba al interno de la procuraduría general de la república y con esto ya nosotros nos vamos recordándoles que se mantengan en sintonía y que nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega